Colocan bien a Grey Chapo Rompan fila porque arrancan Pegó un brinquito Grey Chapo y quedó contando la huella Brinca en la punta de la favorita Britannia Está despegando un cuerpo en el segundo Está avanzando afuera Ver la candan adentro Oscar Avanzando y van rompiendo el chudad La punta la mantiene la yegua Britannia Se despega con dos y medio Segunda Oscar en el tercer puesto Está avanzando en el medio Mangata afuera corriendo Grey Chapo En la parte central Marcando veinticuatro flas Britannia Sigue al frente con tres y medio En el segundo lugar Se va colocando en la parte de arriba La yegua Grey Chapo Adentro Oscar De cuarta corre Mangata Fuera ver la candan De última corre la catira Vamos quebrando el poste De los últimos a seiscientos cincuenta La punta la mantiene Britannia sigue al frente Sigue marcando fraccionales Pasándolo ochocientos cuarenta y ocho dos La yegua Britannia Segunda está corriendo Grey Chapo Oscar Afuera está avanzando la yegua Mangata Vamos quebrando el último cuarto de milla La recta que está dividiendo La punta la mantiene Britannia Contra Grey Chapo Que avanza por la parte de afuera En los últimos Doscientos cincuenta La punta la mantiene La yegua Britannia Grey Chapo la busca Grey Chapo por fuera Contra Britannia Que corre pegadita a la valla Grey Chapo se va al comando Britannia va quedando adentro Está avanzando contra la punta Y reiterando Britannia Se va al comando Y despega nuevamente Con un cuerpo Segunda Grey Chapo Britannia Con Raimundo el Rey Fuente Cuerpo y medio Gana Britannia Segunda Grey Chapo Tercera para la yegua Mangata Oscar Bela Camdans De última serrán Belportonda La catira en el último lugar Gana Britannia